El gobierno no puede ser un escaparate de figurantes, sino una sala de máquinas con gente competente al frente. El candidato popular a la presidencia del gobierno ha reivindicado hoy con estas palabras una nueva etapa política con buenos gobernantes al frente, elegidos por los ciudadanos. Rajoy ha criticado en Zaragoza las soluciones a las crisis de gobierno que se están dando en países como Grecia e Italia. Dice que los mercados han ganado a la política, que los mercados están incluso por encima de la soberanía nacional, que llega la época de los tecnócratas. Pues yo os digo una cosa, lo que llega ahora es la época de los buenos gobernantes elegidos por los ciudadanos que son los representantes de la soberanía nacional. Eso es lo que necesita España y lo que necesita Europa. En el mitin más multitudinario hasta la fecha, el candidato del Partido Popular se ha comprometido a dar la talla y basar su gestión en la verdad, el rigor, el compromiso y la seriedad. Ante unas 11.000 personas ha asegurado que con el PP se acaban las ocurrencias y la rectificación y ha apelado a la responsabilidad de todos, no solo del gobierno, también de los partidos políticos, los agentes sociales, los económicos y los medios de comunicación para la gigantesca tarea que plantea el futuro de nuestro país.